Gracias a nosotros, como veis aquí hay un miembro medio del lugar y han sido muchos años esperando en este momento y me conocí hace 4 o 5 años, no me acuerdo ya y es muy especial para todos los 200, aquí para las familias así que esperamos que lo paséis bien, que apoyéis, que no os peguéis, no os enfadéis por favor aquí es importante divertirse y bueno, gracias por venir a toda la gente, a la gente, a Elías, a Eduard por contar esta vaina y a toda la gente del bar y a toda la gente ¡Vamos a empezar y vamos a empezar! ¡Esta canción habla! ¡Sobre todo mucha gente que está siendo explotada de sus tierras! para crear zonas de mojo, para turistas ricos europeos españoles ¡Ci tandate! ¡Se?! ¡Ci increíble! ¡Mantenér etéreos de su mains! ¡Quítate! ¡Cuando a los ventan los sueños! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ai con Discovery! ¡Ai con Freddy! ¡Ai con Freddy! ¡Ai con Cody! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!